Soy Rx, soy Rx Salud oral integral, somos los mejores en odontología moderna Una sonrisa agradable abre las puertas del éxito Teléfono 622-2721 Soy Rx Buenos días gente linda de Barranca, feliz como siempre de estar acá nuevamente con ustedes Ya hoy viernes, fin de semana, Dios nos bendiga, Dios los bendiga Para que esta semana termine genial y la próxima empiece mucho mejor El día de hoy vamos a hacer una receta muy clásica Yo creo que en sus casas la han preparado un pollo tipo Santo Domingo O estilo Santo Domingo, es una receta muy variada En este caso lo vamos a preparar pues acá de una forma diferente ¿Qué necesitamos para esta preparación? El filete de pechuga que tenemos acá Vamos a hacer dos montajes diferentes Una piña calada, ya en programas anteriores hemos visto como es la preparación de una piña calada Acá ya la tengo lista, previamente calada por tiempo Tenemos acá unas hojitas siempre para decorar, para presentar los platos Vamos a utilizar lonjitas de jamón y unas lonjitas de queso Tenemos también un poquito de crema de leche Que vamos a utilizar para hacerle una mezcla a la piña calada Para que nos quede como una salsita Entonces lo primero que vamos a hacer Para que vayan siguiendo los pasos es la pechuga Acá tenemos los filetes de pechuga normales Como ustedes los pueden sacar en casa Tenemos acá sal, pimienta ¿Cuál es la idea? Vamos a asarlos y después de asados vamos a hacer unos cortes con uno de los filetes Para hacer los montajes que siempre nos identifican Acá tengo el sartén ya previamente caliente Recuerden que tiene que tener una temperatura ideal para que selle bien la pechuga Y como siempre pues por tiempo vamos a tapar el sartén Para que también por concentración nos ayude en la cocción Permiso, me lavo acá las manos La idea de hoy es que aprendan a hacer un pollo diferente Yo creo que en casa ya lo han preparado Que es clásico A veces lo preparan con salsita de piña A veces la piña calada Muchas veces hacen las rodajas de piña Las asan y lo intercalan con el jamón, con el queso Y va gratinado La idea es que salga gratinado En este caso vamos a tratar de fundirle el queso Acá para poder hacer la mezcla Tenemos acá la piña Acá que nuestra pechuga esté bien tapadita Voy a hacerle acá unos cortes para que me ayude en la cocción Siempre es recomendable en la parte gruesa de la pechuga La almohadita siempre va a tener una parte más gruesa que la otra Entonces le hacemos unos cortes ahí para que la calor entre más fácil Y la cocción sea más corta No se prolongue tanto Acá pueden ver quedaron las incisiones hechas Para que cojan una cocción más pareja Aquí vamos a tener lo que es la piña calada Voy a hacer una mezcla con el jamón Unos cortes, unas tiritas O julianas podríamos llamar Para hacer una especie de salsa Aquí El corte que deseen hacer ustedes con el jamón El queso lo vamos a adicionar a lo último Para que no se funda tan rápido Esto lo vamos a ir reservando acá Esto lo mezclamos con la piña calada Que ya previamente la tenemos Ya ustedes en casa la pueden también preparar Almacenar en la nevera Recuerden que es piña normal Cortada en cuadritos O en tiras O en bastones Como lo quieran hacer Puesta en un sartén con fuego medio y azúcar La idea es que acaramelice Que quede como un encurtido Como una amíbal Que pueden utilizar En esta receta En recetas para ensalada También la hemos utilizado acá O en mezclas también para postres Para postres o helados Como lo quieran hacer Acá La mezclamos toda Esto así se ve de pronto Sin presentación de salsa ¿Cuál es la idea? Ahorita la ponemos al fuego Para que la piña se active Con la calor Y vamos a adicionar un poquito de crema de leche La idea es que nos quede un toquecito de salsa Y al final le agregamos el queso Para que quede más untuosa Más cremosa Vamos a darle acá ya Acá todavía no está a temperatura Vamos a mirar acá Vamos a mirar acá las pechugas Vean ya como pueden ver Van cogiendo color Esa es la idea Que se sellen Que queden doraditas Vamos a volverlas a tapar ahí Que queden selladitas Voy a adicionarles otro poquito de sal acá Les adicioné un poquitico Los punticos que ven Es porque utilizamos sal pimienta Una sal ya mezclada con pimienta Para dar un sabor Y no tener que estar utilizando Dos ingredientes Uno tras de otro Ya se da mezclada Igual pues las personas A veces son alérgicas a la pimienta Pues tampoco es recomendable Que tengan en todo momento O en toda ocasión La sal mezclada con la pimienta Igual le pueden adicionar Hierbas Normalmente en el restaurante 920 Donde encuentran estas Y muchas recetas La sal la manejo así Sal pimienta Y le adiciono otras especias Hierbas, cajún Entonces para que tengan pendiente Vamos a hacer una recomendación Va a salir en las pantallas Una información Que Duba tiene Para todos los barranqueños Y sus alrededores Que es un proyecto De mejoramiento de vivienda Para aquellas personas Que estén interesadas En esto Y puedan Inscribirse Participar Nunca está Además una colaboración En cuanto al mejoramiento de vivienda Entonces Duba Entonces Duba trae esa información Para nosotros Más adelante Ya tenemos acá nuestras pechugas Vamos a tener un invitado Muy especial Que nos va a estar hablando De un servicio Que es muy bueno Para la ciudad Y para los barranqueños Está hoy de aniversario Está hoy de aniversario Entonces ya en unos momentos Va a estar con nosotros Vamos a conocerlo Para que hoy Hoy y siempre Todos los días Visiten este punto Que nos van a ofrecer hoy Que en casa Lo necesitamos todos En casa Es algo muy Muy necesario Para el hogar Incluso Nuestra materia prima Nuestra materia prima También la encontramos allá Vamos a una pausa Y volvemos Con nuestro invitado Coloriquista Para ti Peinados infantiles Cortes para niños Y adultos Cepillado Planchado Corte para caballeros Visítalos en la carrera 27 Diagonal 4926 Parque a la vida Y en la sucursal De la calle 29B Número 4008 Barrio El Cerro Te esperamos Para una madre Lo más importante Es el bienestar De sus hijos Centro médico De pediatría Pedicentro Salud para tu hijo Ofrecemos servicios A prepagadas Y particulares Visítanos Casamuebles Galería Para tocar lo mejor Visítanos en la calle 49 Número 2079 Teléfono 620 1962 Barranca Bermeja Visita Magda Agudelo Innovación Calidad Y buen precio En cuidado corporal Y de la piel Además de servicios Profesionales En cortes Tintes Maquillaje Y asesoría De imagen Sala de belleza Prince Te brinda lo último En tendencias En tintes Cortes Peinados Diseño Y sombreado De cejas Extensiones De pestañas Pelo a pelo E innovación Anti envejecimiento En el cuidado De la piel Y mucho más Muebles rústicos El bosque Con garantía Y madera De la más Alta calidad También encuentras Filtros purificadores De agua Visítanos en la calle 49 Número 2122 Y 2126 Bueno Bueno como lo veníamos diciendo Tenemos un invitado Muy especial Nuestro amigo JJ Como lo conocemos En el medio Para que nos Diga Que estamos celebrando O que vamos a estar Celebrando El día de mañana La invitación Es para Barranca Bermeja Y también para todos Los televidentes De A pedir de boca Mañana sábado 1 de julio Tendremos El primer aniversario 365 días Acompañando A Barranca Bermeja Dándole la fruta Verdura fresca En el campo A la mesa Estaremos Desde las 6 de la mañana Con descuentos Promociones Tendremos Parranda Vallenata A partir de las 7 de la noche Tendremos a nuestro amigo Marón Ramírez Viene un DJ invitado También a ser parte De la programación musical Para compartir Ese aniversario Más que con nosotros Como equipo de trabajo Es más Con los compradores Nuestros clientes Que nos han acompañado En el transcurso De este año A través de Punto Plaza Premium Jota Jota Para los televidentes De pronto Que no saben Donde es El Punto Plaza Por favor Dirección Ubicación Es algo muy central ¿No? Yo tengo la Algo muy central Muchos lo conocían Como Punto Plaza Al lado donde quedaba Al lado donde quedaba antes El restaurante De mañana sábado A compartir en familia Con los amigos Y vivir como en familia El primer aniversario Bueno ya saben No televidente Ese Punto Plaza De aniversario Es un sitio Yo personalmente Lo he visitado En varias ocasiones Sea hacer compras Para el restaurante O para mi negocio Zona rápida Y es un sitio Algo diferente De pronto A las otras plazas Muy organizado Se ve la limpieza Es muy cómodo Y agradable ir allá Es lo que queremos A través de Punto Plaza Premio Comodidad Que la gente conozca Nuestras instalaciones Tenemos secciones De carne Muy especializadas Carne finas Tenemos carne Al tema de maduración También Tenemos sección De panadería Tenemos sección De abarrotes La idea es que Barranca En un solo punto Encuentre Punto Plaza Premio Todo para el mercado En casa Negocio O restaurante Claro Y es la idea Darles el servicio Completo A todos los Clientes Y en este caso Ofrecérselo a los televidentes Algo muy parecido Con el restaurante 920 Que hay de todo Para el hogar Encuentra carne Pollo Pescado Marisco Arroz Pasta Ensalada Comía vegetariana La idea es que El día de mañana Ya tenemos sección De cafetería Se vuelve un restaurante Que el cliente Pueda consumir Sus productos Al instante Algunos conocen Carnecole Mucaramanga Usted compra el producto Se le puede asar Su chorizo Su carne abierta Su milanesa Su posta Cualquier producto Que el producto Que el cliente Quiera Se pueda consumir Inmediatamente O llevarlo preparado En la invitación Mañana Sábado 1 Acercarse A disfrutar De el primer Aniversario De Punto Plaza Premio Diagonal Al Parque Camilo Torres Vendremos sorpresas Premios Regalos Y lo principal Compartir con los niños Con las familias De Barranca Bermeja Este primer año De aniversario Listo JJ Y cuénteme Para la cocina Que tal Me gusta mucho la cocina Me gusta genial Colegas Me gusta mucho Bueno acá Que estamos preparando Un pollo estilo Santo Domingo Igual ya le había dicho A los televidentes Que tiene muchas variaciones Eso depende de la persona O el sitio Donde lo preparen En este caso Tenemos acá Nuestras pechugas Ya parrillando Grillando Vamos a hacer después Unos cortes Para hacer una presentación Diferente Siempre hacemos Dos montajes acá En este caso Uno para ti Que eres el invitado Y acá tenemos Lo que es la piña Que la mezclé Con el jamón Para que se activara Una piña calada Que previamente tenemos Ya los televidentes Que son fieles Seguidores a nuestro programa Saben como hacerla Acá voy a adicionar Un poquito de crema de leche Para que quede Como una salsita Fresura de salsa Si tienen de pronto Leche líquida en casa O si ya han preparado Y tienen en nevera La bechamel Que hemos utilizado Acá en varias recetas Lo pueden hacer Acá solo adicioné Un poquitico De crema de leche Para que quede Como un estilo de salsa Entonces Vamos a dejar Que conserve ahí Un poquito JJ Algo que he notado Ahorita hablando contigo Es que tienes una voz Como muy limpia Muy clara Tenemos una profesión Que tenga que ver Con la voz Soy locutor y productor De radio Barranca Bermeda Y Santander Volvimos nuevamente A nuestra tierra natal Hace tres meses Y estamos contento De ser la voz comercial También de Punto Plaza Premio Ahí compartimos Con los oyentes A través de distintas Emisoras Los comerciales Que contamos Una estrategia comercial Que le dimos A Punto Plaza Premio Y como animador Estamos de lunes a lunes De las ocho de la mañana Hasta el mediodía Y de cuatro a nueve de la noche Dándole al oyente Y al cliente Las promociones Que hay Que ofertas hay Que descuentos Consigue A través de sus compras Muchas veces Llegamos a un sitio Y no conocemos Y también tenemos El servicio Que es Estamos para servirle Nuestro esloga Desde portería Desde el que cuida las motos Hasta el que está haciendo Aseo Está en la parte administrativa Estamos para servir A Barranca Bermeja Desde las seis de la mañana Hasta las diez de la noche Genial, genial Vamos a una Segunda pausa comercial Y volvemos con nuestra receta Y nuestro invitado Para una madre Lo más importante Es el bienestar De sus hijos Centro Médico De Pediatría Pedicentro Salud Para tu hijo Ofrecemos servicios A prepagadas Y particulares Visítanos Coloriquis Trae para ti Peinados infantiles Cortes para niños Y adultos Cepillado Planchado Corte para caballeros Visítalos en la carrera 27 Diagonal 4926 Parque a la vida Y en la sucursal De la calle 29B Número 4008 Barrio El Cerro Te esperamos Déjate sorprender En la sala de belleza Prince Disfruta de diseños exclusivos De uñas con esmaltes americanos Lunes y miércoles 20% de descuento Calle 61 Número 1936 Barrio El Parnaso Ver la señal de enlace televisión online Desde cualquier lugar del mundo Ahora es más fácil Sigue estos pasos Primero Busca enlace televisión Barranca Bermeja Segundo Clic en me gusta Tercero Entra a señal en vivo Y listo Son solo tres pasos Para estar conectado Con lo mejor de nuestra casa Enlace televisión Más cerca de ti Bueno, seguimos acá Ya nuestras pechugas están La idea es eso Que tomen este color doradito Como a caramelización Para que queden crocantes Selladitas, doraditas por fuera Y queden jugosas por dentro Que es la idea Tenemos un obsequio Para los televidentes Que voy a apagar acá Ya la pechuga Ya le apagué también a la piña Un obsequio para los televidentes Y seguidores de nuestro programa Que se inscriban por medio De nuestro fanpage En las redes Y todo Para hacer una rifa De una ancheta Por medio de O gracias A nuestro punto plaza ¿Cierto? Si señor Es la invitación A los televidentes De A Pedir de Boca Que a través del hashtag De arroba Perdón Numeral Yo soy aniversario Punto Plaza En el fanpage De A Pedir de Boca Se inscriben Con el hashtag Y participan Antes del mediodía Se pueden escribir Hacen la inscripción Y haremos el sorteo Para ver quién es El ganador De la ancheta Que estaremos regalando Mañana sábado En Punto Plaza Premio de aniversario En nuestras pantallas Sale la información También Para que puedan Nuestros televidentes Tener ahí Conocimiento Y tomen papel y lápiz Bueno Jota Jota Acá ya vamos a Hacer lo que es Los emplatados De nuestra receta Tenemos por acá Esto Voy a hacer yo uno Y pues Como lo dijiste Le encanta la cocina La idea es que No hagan lo mismo Pero si Nos sorprendas Con un emplatado Vamos a correr Esto por acá Ponemos esto acá El cuchillito Lo ponemos por acá Corremos la tabla ¿Cuál es la idea? Voy a hacer acá Un montaje Con una primera pechuga Como han visto No he utilizado el queso Sí No he utilizado el queso Entonces La idea también es Del queso Siempre al final Para que Para que no se nos No se nos funda Tan rápido Permítame Voy a hacerlo acá Voy a hacer el corte Acá mismo ¿Es pechuga entera O en filetes? Esto es El filetico La almohadita De la pechuga Al deshuesar Siempre una pechuga Va a salir Dos almohaditas Las dos supremas Que llaman también Que conocemos Como suprema El pedacito Que queda Siempre que deshuesan Una pechuga Valga la redundancia En el hueso Pero esto también Se conoce como suprema Este pedacito Por acá Entonces La idea cuál es Hacer la mezcla Vamos a poner acá Vamos a trocear El queso Con las manos Si lo hacen también Con un cuchillo No interesa Acá cuál es la idea Que se funda Un poquito Con la calor Y la temperatura Que tiene Lo que es la piña Con el jamón Y la mezcla De crema de leche No lo adicione Desde el principio Porque se fundiría Ya muy rápido Y no va a quedar Visible Entonces vamos a Acá A empezar A hacer el montaje En casa ya Nuestros televidentes Son expertos Y fieles seguidores De nuestro programa Lo pueden hacer De mil formas Recuerden Lo que siempre he dicho Que la presentación Todo nace La decoración De los platos No se puede enseñar Eso nace en el momento Entonces Con esto es más que suficiente Voy a poner acá Como un quesito decorado Vamos a partirlo acá Permiso Le utilizo la tabla Vamos a hacer así Una especie De rollito Con este Con este Acá Para decorar Siempre acá Nos caracterizamos JJ Por lo montaje Entonces cuál es la idea Con el otro filete Pues ya que Usted también Haga su montaje Que no Diga que vino Solo acá A mirar Cocinar Claro Entonces Como lo quieras hacer Si quieres montar El filete completo Como lo desee ¿Se utiliza? En ese platico Claro Igual De forma Reiterarle a los televidentes La invitación A mañana El día de mañana Al punto plaza Para que Acompañen En el aniversario Un servicio Que dan Para la ciudad Y todos los barranqueños Extender la invitación También Se llegó El fin de semana A todos los barranqueños Que Que han estado Visitando Y que no Conocen Zona rápida Invitarlos Para que Degusten Unas comidas rápidas De una forma Diferente Salsas Solo encontradas En zona rápida Materia prima De buena calidad Es algo diferente Algo que van a disfrutar De verdad Zona rápida Ubicada en la floresta Carrera 32 Número 71 Raya 24 Frente a la cancha De micro Y de polvo Allá Los esperamos Para atenderlos Y acá estamos Con Con el montaje De De nuestro amigo JJ Colocando por acá Para que decore También tenemos Ahí la Y mentón y la Esa es la invitación Al evento De mañana Que tenemos Todos los productos Para su restaurante Para sus comidas típicas Las consiguen Ahí en Punto Plaza A partir de las 6 de la mañana Hasta las 10 de la noche Igual viene un festivo Incluido Que Barranca Bermeja Muchas veces Disfrutan Si tienen Organizar asados Sancochos Ahí están los productos Para que Barranca disfrute De las promociones Claro Algo sencillo No, no, no Es la idea Algo sencillo Pero diferente Es la idea Y acá en Barranca Los asados Los ancochos Son algo Muy tradicional La gente anhela Muchos los festivos Para comprar Su carne abierta Milanesa Posta Pierna Capón Cacina Cualquier tipo de carne Consiguen también Sus buenos cortes Tenemos también Las chuletas de cerdo Tenemos pechuga Fileteada Todo el tema De comidas Entonces La invitación Es para que Participemos mañana En el primer aniversario De Punto Plaza Premio Diagonal Al Parque Camilo Torres Bueno JJ Entonces espero Los televidentes Les queden claro Acá en Apeir de Boca Solo recomendamos Lo mejor En este caso Su Punto Plaza Nuestro restaurante 920 Y Zona Rápia Son sitios Que ofrecen Un excelente servicio Para ustedes Para la ciudad Entonces Nuestra preparación De hoy Pechuga tipo Santo Domingo Una variación En la presentación En el montaje La próxima semana Estaremos con recetas Igual de ricas Sencillas Para que en su casa La puedan hacer Esto es todo por hoy JJ Nos despedimos De los televidentes Dios los bendiga Que participe con el hashtag Yo soy aniversario de Punto Plaza En el fanpage De Apeir de Boca Antes de las 12 del mediodía Para participar En la ancheta En la ancheta Genial Ahorita vamos a inscribirnos ¿Quién quita que nosotros? Mañana primero de julio Es el aniversario Recuerde Parranda Eventos DJs Mucho más Un evento Para no perder Listo Ya lo saben No televidentes Dios los bendiga Esto es todo por hoy Gracias por ver el video Gracias por ver el video